Vámonos con eso, se llama, se titula, para ti Que bonito tema, que bonita cumbia, le presentamos hoy, se llama, Boquita, Boquita Venenosa, hoy La revolución de los sonidos ¿Cómo dice? La Boquita Venenosa, la agrupación Los Chupetones Para el famoso Chucky Toño Demon Sobrino Jerry Armando Chinito Cucun y Taquitos Taquitos Scooby Los Mandiles de San Bernard ¿Oy con quién? ¡Qué bonita cumbia! ¿Qué cosa? ¡Ajá! 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 ¡Qué eres toposa y peligrosa! R.C.L. Xonaca El famoso Pansón ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Quiero que te hace pesa Sonido Destroya El famoso Patitas Chiquitas Chaparrito de los Pies El famoso Verna Y el famoso Karim Tartes el molusco El famoso Verna Escucha Corquetos y los Chupetones Tartes el molusco Los Chupetones Corquetos Boquita venenosa para ti ¡Ajá! ¡Váyale Karim! Con tus botitas de hule Saludos ya está Recordando sonido Oso Star La gente de San Andrés Cholula Gracias Destruye el Miscotec Todas las oricesas huicholas Mari Y la un niño chamoy El terrible Tío Venano Ya nos acompaña Échale sabor para mi amigo Chocarim El sabor de mi tierra Te ve Escucha, escucha Ya nos acompaña Claudia Flores Gracias Échale sabor Con esa boquita y esos Chupetones ¡Ajá! Odisez Para la gente de Naucalpan Ya nos acompaña Tere Escucha Como me gusta tu boquita venenosa Destruye el Miscotec Comparte Y manda tus saludos Y manda tus saludos Ya nos acompaña Sonido La Mosca La gente de San Diego Cachayotla Para Carmen Carmen y Tere La gente de Naucalpan Estrado de México Sonido de Cholula Sonido Destruye Sonido Destruye Sonido Destruye ¡Qué bonita cumbia! De Cholula para ti Toda la dinastía toski Boquita, 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 boquita venenosa Pero qué sabor Para el club de panditas cortas Toda la familia de horario cincuenta y uno Hoy nos acompaña el famoso bicho Y su pequeño Maximiliano Sonido Destruye Sonido Destruye A saída